Fue la presentación del primer capítulo, la BAM Premier, que estábamos muy contentos porque pudimos tener a toda la escuela mirando un trabajo que están haciendo uno de los cursos, que está buenísimo, no es lo que suele pasar, muchas veces quedaban hasta fin de año los trabajos encajonados, así que poder estar mostrándolo a esta altura del año está buenísimo. Justamente la propuesta es ir filmando a medida que se va desarrollando el proyecto de huerta, entonces fuimos juntando material de esta primera etapa del año y pudimos sacar este primer capítulo y vamos a seguir editando e ir sacando los siguientes capítulos. ¿El proyecto de huerta fue elegido por ellos, por los chicos? El proyecto de huerta no, lo propusimos nosotras las docentes, hubo áreas que se sumaron también, así que es un proyecto institucional, por eso visitamos Fátima, que tiene la huerta que viene trabajando ya hace unos cuantos años y de ahí sacamos bastante información. Después estuvimos con, estamos por ir a la feria agroecológica, es una salida pendiente que nos quedó y vamos a ver si llegamos a ir a algún otro lado, pero la idea es como ir vinculándonos con lugares que ya estén desarrollando huertas. Hoy estuvimos presentando lo que sería el primer capítulo de nuestro documental, titulado como Agrovisuales 18, en el cual hablamos de una huerta que se formó mediante los profes de audiovisuales, que se proyectó hacer una plantación indirecta, que está acá en la institución, y vamos a hacer la siembra en la huerta que está en el patio enfrente, que ahí va a ser nuestra huerta agrovisual. ¿Cómo llegaron a la idea? Entiendo que también estuvieron recorriendo otros espacios donde funcionan huertas. Y sí, la idea salió de como un proyecto para el año, porque a las profesoras le habían aprobado la idea de hacer una huerta, así que dijeron, vamos a hacer como un documental para presentar todas esas cosas que vamos a ir haciendo en la huerta. Será un proyecto que se va a tener entre todo el año, pero bueno. ¿Cómo se dividieron los roles? ¿Quién hizo qué? ¿Todos hicieron todo? Bueno, al principio nos habíamos dividido en grupos, pero después... No vimos que había efectividad, digamos, en realidad dividimos los grupos, pero vimos como que no, o sea, por así decirlo, no había trabajo en equipo. Y así que como que los profes nos soltaron de esos grupos y nos dejaron como tipo hacer trabajos libres, y ahí cada uno fue más o menos como viendo en qué rol se sentía más cómodo. Y así que claro, algunos por ejemplo estaban... Ellas estaban en edición, otros en guión, producción, créditos... Fue libre el estilo. ¿Y cómo continúa el trabajo? ¿Cuáles tienen pendiente? Entiendo que están haciendo justamente la huerta, ¿la primera vez que hacen una huerta? Sí, en realidad sí es la primera vez, tanto para ellos, porque yo vengo, como bien dije... Ah, no, no estábamos acá. Yo vengo de una escuela agroecológica que es la ESFA, el CET 11, y vine más o menos con una experiencia, así que la cual me ayudó para ayudarlos a ellos, y la propuesta salió así de la nada, de los profesores que dijeron vamos a hacer un proyecto, y como vimos que teníamos espacio, teníamos territorio, así que dijimos, bueno, vamos a hacer una huerta. Y de ahí salió esta idea, y en donde fuimos fundamentándonos también en las ideas que traje yo, y pudimos trabajar todos en equipo.